Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonilla En este espacio de Face Express Y el señor Andrés Araos Vuelve a traer un análisis oportuno Relacionado a esta consulta Mañosa en la cual Nos viene a mostrar Cuál sería el beneficio principal No precisamente el Ecuador Sino tratar de que las mediaciones internacionales Le favorezcan a la corporación Novoa que está registrada como empresa internacional Pese a ser dueños locales Para así evadir todos los impuestos que quiera Porque sabemos que algunos Leyes no dejaron pasar por zapadas Pero de alguna forma quieren evadir este cobro Y también beneficiará su gallada Por eso el insta a votar Todo uno en esta consulta Dejando saber los negociados que existieran detrás Para el interés del señor Novoa aprobarse Déjanos tu like, comparte este video Suscríbete en YouTube Y pasemos a mejor escuchar las notas Novoa que recibió un país destruido económicamente Él mismo dijo Lo destruyeron económicamente Para yo creo que hacerme daño Yo creo que hubo ese rumor Esa teoría ¿Cómo puede ser que él ahora abogue Por una destrucción económica mayor Con esa pregunta del arbitraje Donde nos vamos a ver perjudicados en miles de millones? Sí, terrible No se está haciendo jaraquiri Sí, se está haciendo jaraquiri Ojalá se lo sea un error Pero ya no Ya no creo en las ingenuidades De que sea un error Más bien yo he tratado de analizar Cuál es el interés que tiene él Y hay dos cosas muy concretas La una es que Las empresas del grupo Novoa Que hasta se llaman Novoa Porque es de un ecuatoriano No están a nombre de ningún ecuatoriano Están registradas en la superintendencia de compañías Como inversión extranjera Inversión extranjera Pero si son ecuatorianos Viven aquí supuestamente Ah no, resulta que están a nombre de empresas offshore En Bahamas, en Caimán, en Panamá Entonces si se apruebe el arbitraje internacional Que solo puede beneficiarse a empresas extranjeras Y no las ecuatorianas Tal vez por ahí lo que buscan Es demandarle al estado ecuatoriano ante el CIADI Y decir Esos impuestos que me quieren cobrar en la justicia ecuatoriana Fueron fruto de cualquier otra cosa Violación de la ley Hay juicios ¿Hay juicios con el estado ecuatoriano? Claro De empresas del grupo Novoa El propio Perenco El propio Perenco metió un arbitraje al estado ecuatoriano Para evitarse el pago de impuestos Pero del grupo Novoa El grupo Novoa tiene juicios a la interna Dentro del país en contra del estado Y son empresas internacionales Resulta ser Y son empresas internacionales O sea es una puerta giratoria mundial Mundial El fenómeno en inglés se le llama round tripping Entonces van, constituyen una empresa afuera Y meten el juicio dentro del país Claro El pasaje de ida y vuelta Está estudiada eso Round tripping Exactamente Está estudiado Y este es uno de los intereses Que pudiera Es importante que repliquemos Estos espacios de opinión Donde pocos personajes Atreven A decir la verdad Esta consulta mañosa Del señor Novoa Ya escuchamos En los medios hegemónicos Que de aprobarse El sí Todo el Ecuador va a cambiar Que todo el Ecuador va a ser mejor Que prácticamente La delincuencia Se va a acabar por completo Cuántas falsedades Si hubieran querido acabar con esto Nos hubieran dado los votos En la asamblea Por cierto Estaban votándose Hace como más de un mes Y no quisieron votar Precisamente por esto Pero querían ir a la consulta mañosa Porque en la consulta También se agregaban Las preguntas del trabajo Y la pregunta del arbitral internacional Que les beneficia solamente A la gallada de ellos Y a ellos mismos Sin embargo Ojalá La gente aprenda a escuchar A saber Que el mejor camino Para decirle Novoa Que está haciendo Un trabajo equivocado Es decirle Todo en esta asamblea En esta consulta mañosa Nos vemos Hasta la próxima